Y.com.mx trae para ti las noticias más relevantes del día. Iniciamos el resumen de este día con el boletín del Congreso del Estado titulado Motociclistas deberán usar chaleco con número de placa de circulación. La disposición, que no tendrá costo para los propietarios de esos vehículos, busca inhibir la comisión de hechos delictivos. Coquimatlán con menos casos de dengue en el Estado. Habrá campaña de descacharización el próximo 5 de julio. La columna Brazas de Ángel Ramírez. En esta ocasión, Ángel Ramírez nos hace llegar su columna Brazas con los temas Separos del Cerezo, Fauna Nociva, Tech de Colima, Obra en la Puerta, El Santo Entierro y Los Niños, La Calle de los Lodazales. Escenario Político. La columna de análisis político de i.com, que se compone de breves notas de los distintos colaboradores de i.com, con los temas más resaltantes de la semana sobre política y economía en nuestro Estado y en el país. Por ejemplo, gobernador, otro paseíto. Coalición de partidos en Colima. El panal, solo o coaligado, vale mucho. Autoridad no tiene opción. Debe cumplir la ley, señala el diputado Martín Flores. Para los ciudadanos, pero más para las autoridades, el cumplimiento de la ley no es optativo, señaló Martín Flores Castañeda, diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado. 10 son las candidatas a reina del municipio de Colima 2014. El certamen es este viernes a las 19.30 horas, en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia. Señala un estudio que uno de cada cuatro maestros no se siente preparado. El 24 de los maestros mexicanos de secundaria, esto es, uno de cada cuatro, no se siente preparado para realizar su trabajo, según una encuesta realizada en 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El servicio de mensajería Messenger va contra WhatsApp en México. La empresa Suiza Miriat lanza este mes de junio la aplicación para mensajes deslizándose desde operadores como Telcel. Hasta aquí su resumen informativo. Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx www.youtube.com.mx www.youtube.com.mx